Gente guapísima de todo México, dejen de hacer lo que ya estaban haciendo porque estamos a punto de iniciar el mejor programa del fin de semana. Así es, estamos a punto de iniciar Por Fin Es Fin y el día de hoy tenemos un súper programa. Tenemos invitadas a miembros de la puesta en escena 12 Princesas en Pugna. Además en Abundantemente Yo hablaremos sobre cómo focalizarnos en los objetivos que queremos en la vida. En Hablemos de Business les daremos unos tips sobre cómo recuperar al cliente que hemos perdido por alguna desafortunada situación. Y tenemos chismes recién saliendito del horno para la sección de espectáculos. El tema del día de hoy es, es de mexicanos, recuerden que estamos en un ambiente un tanto patriótico. Así que ahí en redes sociales por favor escríbenos cuáles son las cosas que un mexicano 100% nato y patriótico hace de costumbre. Así que no se pierdan Por Fin Es Fin porque el día de hoy vamos a tener con todo. Por favor siéntense ya en el sillón, llámenle a la suegra, llámenle al esposo, llámenle a los niños porque vamos a empezar esto que es Por Fin Es Fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una sensación patriótica, así que nuestros amigos de Galeana Metepec nos han invitado a acompañarlos en este lugar de puros platillos mexicanos muy, muy deliciosos. Así que si vienen a Metepec no se olviden visitar de este restaurante ubicado en la avenida Estado de México número 106. Y aquí en Manes tenemos que agradecer antes de comenzar con toda la actitud, pollito. Ah pues mi querido Pablo Toslay, hoy si me vine un poco patriota, mexicanito, como podrás ver parezco banderita. Pero le agradezco también mucho a nuestros amigos de Trosten porque con Trosten viaja bien. Viaja seguro. Viaja seguro. Y también aprovechando la oportunidad, si es que vienen ustedes a Metepec y visitan este bello restaurante, pues ya saliendo de aquí, váyanse por un postrecito, un heladito. Vayan a B-Polar, heladitos miren nomás, se ven buenísimos. No pierdan la oportunidad de visitarlos y de probarlos porque están deliciosos. Aquí nomás le vamos a agradecer Maritza. Ah, también le agradecemos, es que se me fue la onda, perdí, perdí, me agarraste. Todavía andas desvelada por lo del 16, ¿verdad? Es que sí me la pasé de fiesta. Y bueno, hay que agradecerle también a Open Season por este outfit tan preciso que tenemos cada día. Y también a Samu Quintero, un beso por siempre, mantenernos tan bellas y ahí resaltar todo lo que somos, caray. Exactamente. Muy bien, ¿a quién más le vamos a agradecer a mi queridísima Katia? Pues también tenemos que agradecer a Aeromunkey porque con Aeromunkey es el que nos ayuda a llevar la producción a todos lados, ¿no? Me parece perfecto, es una aerolínea privada de primer nivel. Así que ya saben, busquen más información que aparece aquí abajito para que puedan tener todo el servicio que ellos tienen a su disposición. Y ahora sí vamos a entrar en materia, ¿cuál es el tema del día de hoy, Katia? Hoy vamos a hablar, bueno, el tema es, vamos a completar la frase, muchachos. La frase es, ¿es de buen mexicano qué? Híjole. Yo tengo una muy buena, yo tengo una muy buena. Le agradezco a todos mis amigos de redes sociales que ayer en la noche ahí pusieron un montón. Muy padres, muy padres, en especial me gustó una de mi querido Oscar Aguntz. Te mando un saludo muy grande. Pero es de buen mexicano ir al refri, encontrarse un bote de helado, esperando que es helado y no, tómalas. Son los frijoles de la abuelita o de la mamá. O sea, es de buen mexicano guardar los frijoles en un bote de helado, ¿no? ¿Qué otra es de buen mexicano? ¿Cuál otra? También Carolina Portugal me mandó una de, es de buen mexicano conocer quién es Catalina Grill. La doña, ¿eh? O sea, no era tu país. Ah, ojo, 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 ¿eh? Estaba miedo. ¿Cuál otra tienes, Pabrito? Frases inmortales de esa señora. ¿Qué otra cosa es muy mexicanísima, mi queridísima Cato? Es de buen mexicano. Eso me lo puso uno de mis mejores amigos, la verdad. Yo creo que le dio en el clavo. Es de buen mexicano decirle güerito al morenito. Sí, el taquero va. Mira, el taquero, todos somos güeros. Vas por el mercado y es güera. El taquero no discrimina, no tiene... Solo tiene un pantone. Un pantone. O igual es daltónico nuestro querido este taquero, le dice güerita a todos, ¿no? O también el típico es de buen mexicano y todos, el cinco minutos más. Sí. Sí, sí, sí. El cinco minutos más llego o el cinco minutos más me dejas dormir otro ratito, ¿no? Claro. O en cinco minutos llego y es media hora y... Exactamente. ¿Sabes qué es muy de mexicanos y que, la verdad, no me encanta del todo, el llevarse los recuerditos de las fiestas, principalmente los centros de mesa. No sé por qué las señoras se matan por el centro de mesa, pero que cuando llegas a su casa y lo ves ahí en la sala, dices, se lo robó de unos 15 años o se lo robó de una boda. De hecho, eso desató la Revolución Mexicana, ¿eh? Derivado de un centro de mesa, de una fiesta o de un bautizo, fue la Revolución Mexicana porque, ¿verdad? Son batallas campales que tienen las mamás con los invitados. Y quien llega primero se lleva el arreglo, ¿eh? Y es que sí es súper cierto, así llegas y yo ya lo aparté, ¿eh? Así van llegando las personas a la mesa, este ya lo aparté. Es más, ¿sabes qué? A mí me ha tocado incluso, o sea, ver que ya los pegan o los amarran a la mesa para que no se los queden, ¿eh? O sea, ya. Y también, pues, como mexicanos festejamos todos, ¿no? Festejamos todo. Sí, exacto. Lo bueno y también es que, no sé si es una parte buena o... No, siempre hay que ser buena porque el mexicano siempre saca el humor de todo hasta de lo trágico, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso también viene en nuestro ADN como mexicano, Karen. La última y nos vamos. Sí. ¿Quién no lo ha aplicado? ¿Quién no lo ha aplicado? No existe. No existe, Pablito. Tú sabes que no existe. Oye, pero ¿qué tal? Bueno, algo muy rico de México es la comida, ¿no? Claro. Y es de buen mexicano a todo ponerle salsa. Ah, si le echamos salsa a la salsa. Sí, lo probamos. Le echamos salsa a la salsa. Todavía hay ahí, ¿no? Es más grosante. Sí, exacto. Pero también de buen mexicano tenemos que hablar de las buenas cosas, ¿no? Que siempre somos luchones, siempre somos unas personas muy... Alegres. Muy alegres y muy solidarios, inclusive hasta con otros países. La verdad que... Y el ambiente que nosotros formamos, inclusive cuando vienen bandas, cuando hay eventos, cuando hay cosas magnas, siempre lo reconocen los artistas o las personas que están aquí y dicen, México, no hay dos, ¿eh? Claro. No tiene, pero ¿cómo van los conciertos? Exacto. Yo creo que también como de buen mexicano es siempre disfrutar el tiempo en familia. Así siempre. Buscas festejar, pero buscas festejar todo en familia. Pocos países son tan unidos con sus familias. Digo, no puedo hablar de todos, pero México tiene esa costumbre. Aquí Pablo tiene 35 años de salida de la cárcel. Yo aún vivo en la cárcel ahorita. Pero bueno, invitamos a todos los seguidores ahí en redes sociales que nos escriban qué otras cosas son de un buen mexicano, más bien que son muy, muy, muy mexicanas. Así que síganos ahí en nuestras redes sociales de Por Fin Es Fin Oficial. Igualmente en YouTube van a ver estos videos, Por Fin Es Fin Oficial. Y bueno, ahora sí, vámonos a ver un video de un grupo que viene con todo. Este sencillo se llama Mía. Así que no se lo pierdan porque está buenísimo. Vámonos. Ego. Hay que echarnos el heladito. Sí. Por favor, sí. Aunque digas que mi amor has olvidado. Y sonrías cuando estás con él. No engañarás el corazón que tantos años por mí sentía como ya extrañó lo llamabas amor. Amor, tú sabes que yo nunca te he olvidado. Y que despierto cada día pensando en ti. Recuperemos esos días que a tu lado yo me sentía tan extasiado. De tenerte junto a mí. De tenerte junto a mí. Verdad que sientes lo mismo. No lo puedes ocultar. Lo ve en tus ojos. El brillo. No lo has podido borrar. O sea, no lo has podido borrar. No lo has podido borrar. Mía. Tú todo el tiempo has ido, mía. No lo pienses tanto. Hazle caso a tu corazón. Solo necesito que me des una mirada. Tan solo un gesto, una palabra Hazle caso a tu corazón Sé que es muy duro y muy difícil aceptarlo Pero conmigo sabes vas a ser feliz Deja el orgullo atrás y tómame la mano Que tengo el alma hecha de brazos Y va a desaparecer Verdad que si eres lo mismo No lo puedes ocultar Lo de tus ojos y el brillo No lo has podido borrar Mira, tú todo el tiempo has sido mía No lo pienses tanto Hazle caso a tu corazón Solo necesito que me des una mirada Tan solo un gesto, una palabra Hazle caso a tu corazón Oh, 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 oh No, 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 no Mía Tú todo el tiempo has ido mía No lo pierdes tanto Hazle caso a tu corazón Solo necesito que me des una mirada No soy un gesto, una palabra Hazle caso a tu corazón